Juan Marín dice que Andalucía necesita a ciudadanos en el gobierno de la Junta cuatro años más porque asegura que la región no puede dar marcha atrás. El líder de la formación en la comunidad señala que Ciudadanos se presenta con un currículum de reformas ya hechas en esta pasada legislatura y no con promesas. Necesitamos cuatro años más. Andalucía necesita cuatro años más a ciudadanos en el gobierno de la Junta de Andalucía. Y nos necesita porque hemos sido capaces de hacer aquellas reformas que nos comprometimos a hacer. Nosotros no venimos a unas elecciones a prometer nada. Venimos con una hoja de servicio, con un currículum que le podemos presentar a los andaluces donde hemos pasado de la Andalucía de la corrupción a la Andalucía del crecimiento y el liderazgo.